Una ponencia de María Agúndez Lería, los museos etnográficos en el contexto de las manifestaciones representativas del patrimonio cultural inmaterial. María es historiadora del arte y conservadora de museos y lleva muchos años dedicada a la gestión del patrimonio cultural y particularmente del patrimonio cultural inmaterial desde el área internacional. Actualmente es la subdirectora adjunta de la subdirección de gestión y coordinación de los bienes culturales. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por participar en nuestro encuentro de gestores y gracias a los organizadores Carmen y Sergio que sé que han hecho un gran esfuerzo y además han planeado y han estudiado muy bien cada una de las ponencias y sé que las que me han siempre, bueno, las que han estado delante de la mía han sido excelentes y bueno, espero estar a la altura. No soy tan especialista en patrimonio inmaterial como los que han hablado antes que yo. Me dedico, como ha dicho más Carmen, a temas de gestión, sobre todo de lo que son los procesos de declaración de manifestación representativa, que es lo que regula nuestra normativa. Pero bueno, voy a intentar por lo menos estar un poquito a la altura, no creo que lo haga tan sumamente bien. Y la idea es hablar un poco primero de los museos etnográficos, lo que ha sido la historia de los mismos y cómo la propia evolución de estos museos etnográficos y su relevancia e importancia en los últimos años ha dado lugar a que el patrimonio etnográfico se llame patrimonio inmaterial, a pesar de las diferencias que hay. Aquí ya sabéis que está Honorio Velasco, que es el especialista número uno en estos temas y además ha hecho numerosas publicaciones e intervenciones analizando esa evolución de folclore, cultura tradicional y etnografía a patrimonio cultural inmaterial, cómo ha evolucionado. Pero bueno, los museos han sido un elemento esencial para esa evolución, para esa conceptualización del patrimonio cultural inmaterial y con ello el desarrollo de la convención. Y por último hablaremos cómo ese desarrollo de la convención, su implementación en España ha dado lugar al plan, del que supongo que Sara habrá hablado, y de lo que ha sido el desarrollo de la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial y con ello a nivel estatal las declaraciones de manifestación representativa de patrimonio cultural inmaterial. Mi presentación la tenéis vosotros, ¿no? Yo creo. Bien, genial. Pues bueno, si quieres podemos pasar a la siguiente. Bueno, pues vamos a empezar, yo creo que es importante volver a estudiar, bueno, a estudiar o volver a plantearse el concepto de museo etnográfico, ¿no? En general son aquellos museos que recogen las tradiciones y los costumbres de cada región con la finalidad de que no se olviden, ¿no? Esto sí que es muy importante, ¿no? Son de una gran diversidad y la idea es esa, recoger las tradiciones culturales, que es como define un poco nuestra Real Academia de la Lengua Española, la etnografía, el estudio descriptivo de la cultura popular y, bueno, y cómo la Ley de Patrimonio Histórico Español, que en su momento fue pionera, en el año 85 ya recogía el concepto de etnografía, ¿vale? En los artículos 46 y 47. Es verdad que previamente a la nuestra ya Cataluña había hecho una normativa relacionada con el tema de la etnografía y, bueno, yo creo que son puntos de inflexión en el que se da una gran importancia al patrimonio cultural y material, entendido evidentemente desde el punto de vista exclusivamente etnográfico como la cultura popular o la cultura tradicional con la finalidad de que no se vaya a olvidar. La historia de los museos etnográficos, como expondré a continuación, ha sido bastante azarosa, ha tenido sus más, sus menos y, bueno, y ha ocasionado una proliferación, un gran número de museos etnográficos, pero de diversa índole, de diversas características, más o menos grandes, más o menos pequeños, representativos de una zona más específica o de una zona más grande y, en general, supongo que, como todos sabréis, no hay pueblo hoy en día que no tenga un museo etnográfico o un museo de una cultura popular o tradicional de su propia identidad en su territorio, ¿no? El único problema que tienen estos museos etnográficos es que en algunas ocasiones están vistos más bien como una especie como de almacén de objetos, ¿no? Incluso a veces las propias familias en, bueno, pues en sus casas o bien de pueblo o bien en las fincas, pues algunos hacen sus minis museos etnográficos, ¿no? Con objetos, pues incluso con los juguetes antiguos de los bisabuelos, pues los custodias, los guardan y van incluyendo, pues objetos diversos de esa identidad familiar y van haciendo lo que se llama a veces un museo etnográfico. La siguiente, por fin. Bueno, ¿cuál es la finalidad del museo y su repercusión, no? Como museo etnográfico. Sí que quería resaltar un poco esta idea porque para el patrimonio cultural y material es esencial, ¿no? Según Tubiar Carreño, el museo debe ser un centro cultural, se considera una institución social y el museo etnográfico debe ser ante todo un museo de la sociedad. Esta es la gran diferencia si lo comparamos con un museo de arte, ¿no? Es importante esa idea de un museo que representa una identidad colectiva, una identidad cultural, es el museo de una comunidad en el que es esencial que la comunidad portadora participe de ella, ¿no? Que trabaje en ese museo y que forme parte de su propia historia, de su propio día a día, ¿no? Yo creo que esta es quizás la gran diferencia con respecto a un museo como el del Prado, ¿no? En general el museo del Prado se suele ver como algo externo o los museos de pintura o de arte o los museos en las grandes urbes, ¿no? Uno va ahí pues a contemplar belleza, estética, pero no lo considera como algo de su propia historia, ¿no? Mientras en los museos etnográficos sí se consigue llegar a ese concepto, ¿no? Es la ventana de nuestra cultura hacia lo exterior y, bueno, como diría Carretero, son museos destinados al patrimonio de las sociedades tradicionales, ¿no? Ese sí que es un punto, yo creo, que marca la gran diferencia entre los museos etnográficos y los otros museos y que, como veremos a continuación, son esenciales para poder entender el desarrollo de la Convención de Patrimonio Inmaterial y de las listas representativas y, bueno, el desarrollo luego y la implementación de lo que son las manifestaciones representativas de Patrimonio Cultural Inmaterial. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, recogiendo un poco estas ideas que he comentado, sí que, bueno, quería resaltar, yo soy bastante pesada con este tema y, sobre todo, con el Patrimonio Cultural Inmaterial, la fuerza que tiene este patrimonio a la hora de crear la identidad cultural y la identidad patrimonial. Siempre se habla, cuando se trabaja a términos de patrimonio cultural, la importancia de que exista una comunidad que sienta ese patrimonio como suyo, que es la única manera de que los poderes públicos consigan mantener la diversidad y la riqueza de nuestro patrimonio, ¿no? Y en el Patrimonio Cultural Inmaterial es donde mejor se plasman. No hay pueblo que su fiesta no vaya a realizarse porque es algo que la gente vive tan suyo, tan de dentro, lo necesita tanto. De hecho, en la pandemia se ha visto, ¿no?, la cantidad de comunidades portadoras que, a pesar de no poder llevar a cabo el desarrollo de su manifestación en la calle o en otros términos, bueno, a través de los medios tecnológicos han seguido trabajando en su propia manifestación porque lo consideran una parte de su historia y de su ser, ¿no? Entonces, en este Patrimonio Cultural Inmaterial es donde mejor se ve y los museos etnográficos, además, ayudan aún más a poder seguir manteniendo este concepto de identidad cultural y de identidad patrimonial, ¿no? ¿Por qué? Porque es la propia comunidad la que en muchísimas ocasiones son los que crean y forman estos museos. Si vemos un poco las manifestaciones que están incluidas dentro de la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, en las 15 que tenemos no hay ninguna de ellas que no tengan ningún museo etnográfico asociado, ¿vale? Incluso, yo qué sé, la Fiesta de los Caballos del Vino, pues también tiene un centro asociado. La Fiesta de la Mare de Déu de Algemesí, pues también tiene un centro de interpretación, un centro que custodia elementos o aspectos materiales, por eso es necesaria la figura del museo, relacionados con la propia manifestación. Y en este caso es la propia comunidad la que hace que este museo siga vivo, es quien dona muchas de las piezas a estos museos, quien hace que se llevan a cabo actividades alrededor del mismo. Entonces, bueno, yo sí que quería destacar esa relación entre Patrimonio Cultural Inmaterial, Museo Endográfico, y cómo ello plasma esa idea de identidad cultural e identidad patrimonial, sobre todo cuando están relacionados con una comunidad más pequeña, más concreta, más específica y en una localidad también determinada. Por otro lado, hay que destacar cómo, siguiendo las estadísticas del Ministerio de Cultura, entre los años 2000 y 2016 hubo un incremento notable de los museos etnográficos, mientras que en el 2000 eran 156, en el 2016 ya contábamos casi con 262. Esto sí que es un claro ejemplo de la importancia que ha ido teniendo la etnografía y el Patrimonio Cultural Inmaterial, y cómo todas las localidades han querido llevar a cabo un museo etnográfico o, en algunos casos, un museo etnográfico de una temática muy concreta. Siguiente, por favor. Antes de avanzar en este campo, quiero hacer una breve síntesis de lo que ha sido la historia de los museos etnográficos en España, que yo creo que además demuestra muy bien como incluso en algunos casos la etnografía o el Patrimonio Cultural Inmaterial, como hablamos ahora, se ha usado en algunas ocasiones desde un punto de vista más político para la creación de identidades. En el año 1913 es cuando se da vía libre a la creación de los museos municipales en las ciudades y poco a poco así empiezan a surgir en cada una de las ciudades o de las entidades locales algún museo dedicado a esa cultura tradicional. Hay un desarrollo de museos etnográficos y museos locales, pero con el estallido de la Guerra Civil esto, evidentemente, queda parado, aunque durante lo que es la Segunda República, la siguiente diapositiva, por favor, veremos cómo sí que hay un gran avance. Bueno, muchos de vosotros que os habréis estudiado un poco la historia de los estudios de etnología y folclore, pues es un poco repetir lo que ya se ha dicho al respecto. Bueno, pues en la Segunda República hay grandes avances. Primero hay muchísimos intelectuales, científicos y de literatura que empiezan a hablar sobre la importancia de esa cultura tradicional, de la diversidad regional y de la diversidad de culturas populares que hay en el territorio español y eso supone una gran riqueza. Surgen asociaciones como Excursionismo XV en Cataluña o las misiones pedagógicas que tanto han dado de sí. Y además en el año 1934 se crea el Museo del Pueblo Español, del que luego Elena os hablará más detenidamente, pero esto supone un punto de inflexión en cuanto al estudio y a la investigación y a la recopilación de información de las distintas culturas y de las distintas tradiciones que forman parte de nuestro territorio y que yo creo que hacen que España sea tan rica y hacen que España tenga esa diversidad en el patrimonio cultural y material y por ende un montón de manifestaciones incluidas en la lista representativa. Siguiente, por favor. Llegado la guerra civil, como hemos comentado, se para y cuando ya empezamos con el régimen franquista, aquí es donde vemos un claro uso político del patrimonio cultural y material y de la figura. Aquí hablamos más de folclore. Se usan esos estudios de folclore y de cultura tradicional para crear un concepto de unidad nacional, de sentimiento unitario, de una única cultura que forma parte de todo el territorio. Y bueno, esto claramente no es el reflejo de la sociedad actual ni de la sociedad de la Segunda República ni de la propia historia de España. En ese sentido, somos un país rico en historia cultural y rico en, bueno, simplemente si ves los distintos tipos de alfarería que se desarrollan a lo largo de todo el territorio, las historias mitológicas o los distintos tipos de canciones o la forma de la arquitectura, de la vestimenta, bueno, pues es un paradigma de la diversidad que existe en nuestro territorio. Y bueno, en este periodo del franquismo hay un claro culto hacia el costumbrismo y es un uso muy político para crear esa idea de una cultura única y nacional. Siguiente, por favor. Durante la democracia ya, cuando empieza a haber grandes avances otra vez en esa idea de una cultura popular diversa en función de cada una de las zonas geográficas y bueno, empieza a haber otra vez esa reafirmación de las distintas culturas, de hecho nuestra propia constitución lo recoge en su artículo 2, que estamos formados por diversas culturas y eso yo creo que es un gran logro por parte de la constitución y un gran logro por parte de todos los españoles y una gran riqueza, como he repetido ya varias veces. Y empiezan a surgir esos museos más locales, más pequeños, empieza ese proceso de descentralización cultural que se refleja en nuestra propia constitución y luego en la propia normativa de patrimonio histórico-artístico con ese sistema de gestión cultural-material concurrente que evidentemente se plasma en el patrimonio cultural y material. Y lo que también surge aquí ya es un concepto de museo mucho más amplio. Los museos etnográficos ya no solamente se hacen referencia a la cultura folclórica o la cultura popular de una determinada localidad, sino que vemos que surgen museos etnográficos relacionados con manifestaciones culturales que ya puedan ser tanto materiales como intangeles. Ahí os pongo el Museo del Vino de Vivancos porque además en este caso es un museo realizado por la bodega Vivancos. El dueño de la misma es un forófono, es un obsesionado de los museos y él mismo crea su propio museo. Ya se había creado otro museo del vino en Peñaciel, pero él hace un museo del vino más histórico porque incluso tiene restos arqueológicos de cuando se empieza a trabajar el vino en la zona de La Rioja con su propio museo de sacacorchos dentro del propio museo pero también tiene una parte de cómo se trabaja el vino propiamente claro en sus bodegas. Entonces vemos como poco a poco empieza a haber una ampliatud de la historia de estos museos. Y vemos la necesidad de, por un lado, esos museos etnográficos más de carácter local para recuperar y más que recuperar es documentar la importancia del patrimonio cultural y material que es un patrimonio vivo, que es un patrimonio cambiante, es que se documente. Porque es necesario primero saber lo que tenemos para poderlo proteger y porque como es un patrimonio vivo que cambia hay que documentarlo muy bien para que, bueno, aunque vaya cambiando se tenga información de cómo haya sido previamente. Además cambia porque en algunos casos hay ciertas costumbres que varían y luego hay ciertos oficios que debido a los desarrollos científicos y técnicos o al propio devenir histórico, pues se dejan de usar, como es el caso de una de nuestras manifestaciones que estamos trabajando para patrimonio cultural y material, que es Timberratin, que es el transporte fluvial de madera. Evidentemente, claro, ya no usamos los ríos para transportar, pero bueno, así que ha sido muy importante tener documentado muy bien cómo se hacía toda esa actividad y se hacen recreaciones históricas que no dejan de ser elementos esenciales para poder entender ese patrimonio cultural y material y que además consiguen esa idea de identidad social y de identidad cultural que hemos comentado antes. La situación actual de estos museos, la parte positiva, tienes ahí parte negativa que he comentado al principio, muchas veces que se ven como almacenes, son más difíciles de hacer ver al turista, los turistas si se entretienen asisten pero menos, pero bueno, la parte más positiva es que son museos muy flexibles, suelen ser museos reducidos en tamaño, muy enfocados a un territorio en el que la comunidad portadora de la propia manifestación o de la propia localidad está muy encima, entonces hace que sea un centro esencial para la propia comunidad y la comunidad portadora de la manifestación suele ser el propio gestor directo del patrimonio. Bueno, aquí he puesto dos fotos, el Museo de la Calde Morón y el Museo de la Escuela Pusol, que en este caso son dos registros de buenas prácticas declarados por la UNESCO en el que vemos como los propios museos son elementos esenciales para proteger, documentar el patrimonio cultural y material. La Convención de Patrimonio Cultural y Material tiene tres líneas en las que se pueden obtener, bueno, en las que puedes estar inscrito en alguna de ellas. Lista de salvaguarda urgente, España no tiene nada. Lista representativa, que tenemos 15. Y los registros de buenas prácticas, España es el que más tiene, que concretamente tenemos tres, el Museo de la Calde Morón, el Museo de la Calde Morón y Monsen en Cataluña. Entonces, estos dos, el Museo de la Calde Morón y el Museo de la Calde Morón son ejemplos de cómo estos museos etnográficos son elementos esenciales para poder proteger nuestro propio patrimonio cultural y material y que además sirven como ejemplo para otros países o para otras comunidades. Concretamente, el Museo de Escuela Musol es un museo hecho dentro de la propia escuela de Pusol en Elche y son los propios alumnos los que gestionan su museo, se lo enseñan a los demás y es la propia comunidad de Elche y de quien da los objetos o quien además ordena el museo, hace su discurso y además lleva a cabo la donación de los mismos. Y el Museo de la Calde Morón lo que ha hecho es, gracias a este museo, recuperar un saber tradicional que es el uso de la cal y además intentar llevarlo a otros sitios de España para trabajar y para que no se muera este oficio tradicional. Sí es, desde mi punto de vista, muy interesante ver el Museo de la Calde Morón como esa figura de la recuperación de un oficio tradicional que estaba en desuso pero que es claramente esencial y que puede seguir manteniéndose vivo y bueno, para otra serie de oficios tradicionales es un ejemplo a seguir y la importancia de los museos etnográficos para estos oficios tradicionales es importante. La siguiente, por favor. Bueno, esta evolución de los museos etnográficos va muy unida a la evolución del concepto de folclore, de etnografía y cómo llegamos a ese patrimonio cultural y material que como os he dicho, bueno, esto ha dado lugar en numerosas charlas, investigaciones y publicaciones. Ahora casi nadie habla de folclore, nadie habla de tradición cultural popular, hablamos de patrimonio cultural y material. España siempre tuvo un papel muy destacado en la Convención de 2003, fue uno de los 20 primeros países en ratificar la Convención, ha formado parte del comité del 2009 a 2013, nos gustaría volver a formar parte del mismo pero hay tortas por entrar, entonces hemos decidido no presentarnos y además hemos sido miembros del órgano de evaluación que es el órgano que evalúa las candidaturas que se presentan a lista representativa, registro de buenas prácticas y salvador de urgente. Ahora mismo somos el cuarto o el quinto, he puesto el cuarto pero tendría que revisar, creo que somos el cuarto o el quinto empatado con Francia con más elementos inscritos, 17 en la lista representativa y 3 en buenas prácticas. Hay otros países que nos ganan por goleada pero no pasa nada, lo importante es que mantengamos bien nuestras manifestaciones, que las estudiamos y las investiguemos bien y que además exista esa comunidad portadora tan importante en este patrimonio cultural y material y que lo sienta como suyo. Además supongo que lo habrán dicho, no he podido escuchar las charlas previas, pero insisto mucho, cuando hay una charla, la Convención de Patrimonio y Material es inclusiva, nunca exclusiva, estar o no extraer la lista, no significa que tu patrimonio sea más o menos importante que otro, simplemente un proceso, hay unas normas para entrar, es un proceso y ya está, pero no significa que sean más o menos importantes, totalmente distinta a la de Patrimonio Mundial. Aquí no por estar en la lista eres más prestigiosa. Siguiente por favor. El formar parte de la Convención, aparte de participar en ser miembro del Comité Órgano de Evaluación e inscribir muchos elementos, lo importante realmente y lo que te exige la Convención es la figura de garantizar ese patrimonio cultural y material, que siga vivo, que se mantenga vivo y garantizar su salvaguardia, entendiendo el concepto de salvaguarda como no solamente protección, protección, difusión, dar a conocer algo más activo. Yo creo que esta palabra de salvaguardia es mucho más completa que la mera protección que se usa sobre todo para los bienes inmuebles y los bienes muebles. Y otro de los puntos que dice, como medida de salvaguarda esencial y como he comentado previamente, es la obligatoriedad de estudiar e investigar ese patrimonio cultural y material, es decir, inventariarlo. Y se tiene que inventariar con la participación de los que viven ese patrimonio como algo suyo. De tal manera que una de las obligaciones que decía la Convención una vez que ratificas la misma es la importancia de los inventarios, la importancia de la política de salvaguarda, de la difusión y ser miembro. España, pues con esa situación de materia concurrente en temas de cultura, pues tenemos una complejidad a la hora de hablar de los inventarios. Y bueno, esta diversidad y esta situación tan complicada que tenemos en cuanto a gestión del patrimonio cultural y más aún la gestión del patrimonio cultural y material, si recogemos los artículos de la Constitución, bueno, pues ha hecho que concretamente el Ministerio de Cultura haya ido un pelín más retrasado con respecto a otras comunidades autónomas en la salvaguarda del patrimonio cultural y material. Y una de las cosas que hicimos, como explicaré después, es la ley del año 2015 sobre patrimonio cultural y material. No obstante, antes de hablar un poco de la misma, sí que quería especificar, mis compañeros del Ministerio saben que soy muy pesada en este tema, que el concepto de manifestación representativa de patrimonio cultural y material que recoge nuestra ley supone una protección jurídica, que no es lo que exige la UNESCO. La UNESCO y los grandes especialistas en patrimonio cultural y material hablan de inventario o de atlas, que no es lo mismo, y de hecho hay comunidades autónomas, como os pondré después, que han trabajado muy bien esa figura de los inventarios y de los atlas y que luego, en algunos casos, si es necesario, llevamos a cabo esa protección jurídica. Sí que me gusta mucho resaltarlo porque las protecciones jurídicas, en algunos casos, lo pueden conllevar a que se lleve a cabo una congelación de esa manifestación. La protección jurídica significa que las instituciones deben velar por esa manifestación y tienen que participar o tienen una forma de trabajar más directa sobre estas manifestaciones, que en algunos casos sí que es necesario, como por ejemplo los oficios artesanales, como veremos después, el esparto es un oficio artesanal que se encuentra en una situación más bien complicada, cada vez hay menos personas que trabajan estos oficios artesanales, entonces ahí las instituciones públicas y la administración sí deben entrar a conseguir que eso no desaparezca. Pero hay otros elementos o otras manifestaciones de patrimonio cultural y material que no van a desaparecer o por lo menos hoy en día es muy difícil que desaparezcan. Por ejemplo, las fallas. Hay tanta gente detrás de esa necesidad de llevar a cabo la fiesta de las fallas que hoy por hoy parece inviable que no se pueda realizar. Luego hay otras que sí que hemos declarado manifestación representativa que en su momento por situaciones políticas sí que hubo una prohibición de las mismas, entonces quizás no esté de más protegerlas jurídicamente, como por ejemplo el carnaval. No obstante, hoy en día hay muchísimas comunidades portadoras detrás del desarrollo de estas manifestaciones que parece inviable que en un momento dado puedan desaparecer. Entonces, bueno, sí que creo que esto es muy importante porque, como decía una compañera mía, a los abuelos que son los altos cargos de las administraciones, les cuesta entender esa diferencia entre la protección jurídica y lo que es un inventario exclusivamente. Por otro lado, cuando llevamos a cabo estos inventarios, hazlas incluso a la propia manifestación o la declaración de manifestación representativa de patrimonio cultural y material, si exigimos esa participación de la comunidad, es esencial y eso lo exige la UNESCO y en ese caso a nosotros como Ministerio de Cultura nos cuesta un pelín más la actualización, la puesta al día de estas manifestaciones. Ese es uno de los puntos que a nosotros todavía no sabemos muy bien cómo articular y comentar que están vigentes desde el año 2015. Siguiente, por favor. Bueno, como os comentaba, a raíz de la implementación de la ley de la convención, por un lado se creó el Plan Nacional de Salva Gorda del Patrimonio Cultural Inmaterial y por otro lado la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial de 2015. El plan recoge, como os habrá explicado Sara, una serie de propuestas, proyectos, ideas y unas directrices en cuanto a la salvaguarda del patrimonio cultural y material. Incluso se desarrolló en su momento una list, unos campos de cómo debían de ser esos inventarios y la ley, como toda ley, es un marco jurídico de protección que tiene sus fallos porque por mucho que tú declares manifestación representativa de patrimonio cultural y material, el esparto. Si luego no tienes un régimen disciplinario, pues poco podemos hacer. Si no lo cumples, no tengo ninguna herramienta para castigar a la administración. Pero bueno, estas son cosas ya más internas nuestras del propio ministerio. Siguiente, por favor. Y bueno, sí que quería destacar cómo en esta materia concurrente que os he comentado hay otras comunidades autónomas que sí que han llevado a cabo inventarios como son Andalucía, Cataluña y Canarios donde hay un estudio en profundidad de todas aquellas manifestaciones y elementos relacionados con el patrimonio cultural y material en su territorio y que no están protegidos jurídicamente, pero sí que están recopilados. Y bueno, esto sí que es, yo creo que muy enriquecedor y esto es lo que nos exige la UNESCO. De hecho, cuando vamos a trabajar sobre una manifestación para declararla, para incluirla dentro de lo que sería la lista representativa de patrimonio cultural y material, no exige que esté declarada o bien de interés cultural o manifestación representativa exige que esté en un inventario. ¿Qué pasa? Que en algunos casos pues la manera más fácil, puesto que no hay inventarios relacionados con, puesto que no hay inventarios en su territorio, es la declaración propiamente de la manifestación representativa a nivel estatal, como ha ocurrido con la técnica del vidrio español, ¿no? Que, bueno, al realizarse esa manifestación dentro de una institución que es la fábrica del vidrio de la granja, que es competencia del Estado y que además se desarrolla en diversas comunidades autónomas, bueno, pues la mejor manera de podernos presentar luego ante la UNESCO era declararlo manifestación representativa de patrimonio cultural y material o incluso en otras manifestaciones que estamos trabajando ahora para la UNESCO, como es la transhumancia, la importancia, bueno, de tenerlo declarado a nivel estatal, pues es una manera de que todas las comunidades autónomas puedan participar sin que todas ellas tengan que presentar su número de inventario. Siguiente, por favor. Bueno, y las manifestaciones que tenemos, que hemos hecho, que tampoco son tantas, las voy a poner todas, son por un lado la Semana Santa, el carnaval y la transhumancia, son las tres primeras que hicimos en el año 2017 y todas ellas tienen, como veremos después, un museo etnográfico asociado, pero incluso estas manifestaciones que las pudimos declarar a nivel estatal porque se desarrollan en todo el territorio y además en algunos casos son esenciales para entender las relaciones con otros países, España principalmente con Iberoamérica como por ejemplo sería la Semana Santa, pues en casi todas las localidades hay algún tipo de museo etnográfico relacionado con alguna de estas manifestaciones. Siguiente, por favor. En el año 2019 hicimos la del Esparte, el toque manual de campanas y el Sexeni. Además, en estos casos sí que las otras tres sí se trabajaron desde el propio Ministerio de Cultura fue algo que vino más movido por el propio Ministerio y mientras que estas tres fueron solicitadas por las propias comunidades portadoras. El toque manual de campanas fue la propia comunidad de los campaneros de Albaida que solicitaron la declaración del toque manual de campanas como manifestación representativa viendo además que se recogía en todo el territorio. El Esparto fue la propia comunidad portadora sobre todo de algunas zonas como Ciencia viendo la problemática que tenía la supervivencia de este oficio pidieron y solicitaron la declaración del Esparto como manifestación representativa y además al mismo tiempo desde el IPC se hizo un plan de salvaguarda. Y luego el Sexenis de esas manifestaciones que ya estaban protegidas jurídicamente en su propia comunidad autónoma pero que bueno consideraron que también querían que fuese protegida a nivel nacional y bueno pues lo solicitó la propia comunidad portadora y la propia comunidad autónoma y por eso pudimos tramitarlo. Siguiente por favor. Y luego ya en el 2021 pues aquí volvemos a tener otros dos casos bastante interesantes por un lado las sociedades musicales valencianas que fue la propia comunidad portadora de las sociedades musicales valencianas quienes lo solicitó que también tienen sus propios centros de interpretación y que además ya estaban protegidas jurídicamente por la comunidad autónoma valenciana pero ellos querían bueno pues no sé por qué elevarlo a manifestación representativa y bueno ante eso el Ministerio de Cultura es un trámite totalmente legal y bueno y se desarrolló y luego bueno pues la técnica del vidrio esplado como os he comentado es un proyecto en el que estamos trabajando a nivel UNESCO y bueno era esencial tenerlo inventariado y la mejor manera de poder cumplimentar ese criterio R5 era declararlo manifestación representativa dentro de nuestro propio de nuestro propio sistema porque bueno como os he dicho por un lado se hacía en la granja que es claramente ese museo centro de interpretación esencial para poder entender esta técnica del vidrio esplado y esencial para que se pueda mantener son de esos oficios que están también en una situación un tanto complicada de mantenerse en vivo y bueno y aparte del de la granja sigue vigente el centro en Gordiola y aunque España ha sido muy rico en técnica del vidrio soplado ahora mismo son muy pocos los talleres que se encuentran todavía en marcha siguiente por favor y ahora estamos trabajando en otras dos más que es el velenismo y la técnica del nudo español el velenismo ha sido la propia comunidad portadora varias asociaciones de velenismo quienes han solicitado que se pueda declarar manifestación representativa y la técnica del nudo español ha sido la propia Real Fábrica de Tapices que también lo ha solicitado y que además en este caso al igual que la técnica del vidrio soplado por ejemplo el esparto se encuentra en una situación un poco complicada y todos ellos tienen centros de interpretación o museos etnográficos que son esenciales para poderlo mantener vivo siguiente por favor bueno entonces a raíz como podéis ver de la historia de los museos de etnografía y de esa importancia que tenemos bueno de ese desarrollo de manifestación representativa de patrimonio cultural y material vemos dos elementos esenciales y cómo ambos elementos se necesitan mutuamente por un lado tanto para los museos etnográficos como para la tramitación de manifestación representativa de patrimonio cultural y material es esencial la comunidad portadora tanto porque en muchas ocasiones son ellos quienes solicitan la declaración o la incoación que desde un punto de vista de gestión del patrimonio cultural y material es quizás lo más revelador de ese patrimonio cultural y material los bienes inmuebles normalmente casi nadie quiere que se les declaren bien de interés cultural en cambio en el patrimonio cultural y material muchísimas comunidades portadoras que sí que quieren esa declaración y por otro lado para poder entender bien para poder estudiar bien esas manifestaciones es esencial esos centros museos etnográficos museos de interpretación siguiente por favor bueno y aquí os he puesto imágenes de distintos museos relacionados con las que ya están declaradas pues el museo del carnaval en Badajoz el museo de los campanarios de Albaida o el museo de la semana santa en Zamora siguiente tenemos el del esparto en Cieza o el de los belenes de Molina Mala bueno hay infinidad de museos etnográficos como creo que ya ha dicho Julio en su presentación y como se ha visto además en los en los informes periódicos cada una de las manifestaciones tienen siempre un montón de museos o centros etnográficos asociados siguiente y bueno y cuál es el reto en el siglo XXI ahora de esos museos etnográficos y de ese patrimonio cultural inmaterial por un lado son complementarios como os comentaba se autonecesita no podemos entender los estudios de manifestaciones representativas sin estos museos etnográficos y por otro lado para estos museos etnográficos las declaraciones de manifestación representativa aunque he dicho que tienen un carácter jurídico y en algunos casos se nos olvida al no haber muchas hasta la fecha las que hemos declarado a nivel estatal tienen un componente de visibilidad y de difusión y de dar a conocer muy importante que para los museos etnográficos también son esenciales por otro lado es necesaria esa comunidad portadora por un lado para las declaraciones de manifestación representativa porque son ellas las que lo impulsan y si no lo impulsan ellas son ellas con las que tenemos que trabajar y para los museos porque son esta comunidad portadora quienes los mantienen y quienes los dan a conocer son tanto las manifestaciones como los museos están vivos están activos y ayudan muchísimo a esa idea de identidad patrimonial para mí quizás dentro del patrimonio cultural y material y con estas dos figuras museos y manifestación representativa hemos conseguido crear ese concepto esa identidad colectiva patrimonial a pertenencia a un grupo con unas características patrimoniales culturales muy concretas y los museos como os he dicho ayudan a esa difusión y ayudan por un lado a ese inventario a ese estudio que al mismo tiempo ayuda a la manifestación representativa y por último ayudan a una mayor sensibilización porque una de las cosas que sí que vemos en los museos etnográficos y en las manifestaciones representativas es que están muy bien entendidas y comprendidas por la propia comunidad portadora porque lo siente como algo suyo el siguiente paso es darlo a conocer a los externos y que lo vean como algo esencial para esa comunidad portadora y quizás aquí sí que es el punto en el que los museos pueden ayudar más a esa sensibilización hacia el exterior y bueno y la declaración de manifestación representativa como hasta ahora se vive como un galardón o un emblema pues también está ayudando más a esa sensibilización hacia el exterior y con esto bueno pues yo doy por terminada la intervención sobre los museos y la manifestación representativa y bueno muchas gracias María que tu ponencia nos ha situado fenomenal en el ámbito de la gestión estatal y del marco jurídico el patrimonio cultural inmaterial y que tras esa evolución ese recorrido que has hecho por la historia de los museos etnográficos hemos aterrizado en el punto de inflexión que supuso la convención de 2003 a partir de la cual el nuevo concepto de patrimonio cultural inmaterial va a traer en consecuencia una serie de cambios internos a nuestra legislación con el plan nacional de salvaguardia y la ley de patrimonio inmaterial de 2015 y también me ha gustado mucho esa que has destacado que esta convención es inclusiva que también lo había comentado Julio en su primera ponencia y creo que es muy importante que lo tengamos presente que es básico y fundamental porque es lo que la diferencia y lo que la hace más social es una convención de la sociedad y la diferencia de otras convenciones basadas en el prestigio quizás como la de patrimonio mundial y luego también ese detalle de bueno que la manifestación representativa efectivamente supone una protección jurídica que hacía falta pero que no necesariamente implica una labor de investigación inventariado como si se ha llevado a cabo desde otros territorios no a nivel estatal y que es lo que exige la convención de 2003 y bueno eso ver que cada una de esas manifestaciones y elementos inscritos en la lista representativa llevan siempre asociado un museo lo que da a entender que el museo es la herramienta fundamental a través de la cual se expresa esa comunidad portadora en relación con su con su tradición con su elemento con su manifestación y bueno pues las conclusiones también de cara al futuro y los retos a los que se pueden enfrentar estos museos me parece que han sido muy acertados y te agradecemos muchísimo tu participación y que hayas compartido con nosotros todo lo que sabes que es muchísimo muchísimo ¡Gracias, Sima! y